Mi nombre es Martín Areiza, soy el representante legal de la Asociación Agrorosario en el municipio de Yarumal. El fondo rotatorio creado por la Administración Municipal de Yarumal y administrado por la cooperativa CFA ha sido de gran importancia para nosotros como asociación. También se ha beneficiado a tres de nuestros asociados y con estos recursos ellos individualmente han adquirido mulas para el apronte de la caña hacia el trapiche. Se ha incrementado y se ha facilitado la producción de panela dentro de la asociación. Es de gran importancia este tipo de programas, de proyectos, porque es un apoyo directo al productor sin trabas, sin complicaciones, dándole la oportunidad a personas que no están dentro del sistema financiero. Entonces con esto se apalanca la producción en el campo que es fundamental y que en términos generales es un tanto olvidada por nuestro gobierno nacional, local y departamental. Importantísimo el trabajo que se está haciendo en el municipio a través de la Administración Municipal y la cooperativa CFA.